Una vez me quedé, hay dormido en la playa, y allí yo soñé que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas, y la luna franqueada, y las olas del mar, con su luz articulada, sobre el mar que viste Hice una cumbia tumba, que al sonar de tambores, sobre el agua giraba Las parejas de estrellas, con esperma llevaban, carrusel de colores, parecía la cumbia tumba Y de pronto surgió, la reina esperaba, era Marta la reina, que mi mente soñaba A sus pies miran dudas, las estrellas las llamaban, y un ritmo de fiestas, las banderas cantaban Era Marta la reina, que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbia Y de pronto surgió, la reina esperaba, era Marta la reina, que mi mente soñaba, y la A sus pies miran dudas, las estrellas las llamaban, y un ritmo de fiestas, las banderas cantaban, que era Marta la reina, que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbia tumba Y de pronto surgió, la reina esperaba, era Marta la reina, que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbia tumba Y de pronto surgió, la reina, que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbia tumba Gracias por ver el video.